Seguro en casa de tu mamá no les dan azúcar a tus hijos. Dije, no, no es de que les ponen una canasta de dulces, pero siempre tiene opciones que los niños no se dan cuenta de que es algo saludable, digamos. No, y si tienen, o sea, está el cereal que le gusta a Jaime. No, claro, 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 pero a lo que me refiero es más como que siempre tenías una opción, pero como niño sí siento como en ese sentido de lo postre que había en la casa, digámoslo así, que hoy en día lo ven como lo peor que hay, pero en su momento era la mejor opción. Eran danoninos, las gelatinas Dani, el flan Danette, ya sabes, el Yakult, que supuestamente era el mejor probiótico del mundo y hoy en día te dicen que es el peor azúcar veneno del mundo. Ella es Nathalie Marcos. Especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Las tres R's, un podcast de Nathalie Marcos. Pero yo no siento que el problema en la casa fue el balance de lo que había o no había. No, porque mi mamá siempre en la clase de ballet o de donde íbamos siempre al final, me acuerdo de eso. O sea, salíamos de la clase de bailes o del ejercicio que hayamos ido o de lo que sea y siempre estaba la tiendita afuera. O sea, siento que ha cambiado, o sea, desde donde estudiaste tú a donde estás hoy, la cultura es diferente. O sea, no, no, antes todo el tiempo te enfocaba en el peso, en la figura física, en, no, es que el niño ya subió de peso y entonces, pero está ya 14 y el niño tiene 10. O sea, como que eso, ahorita no se habla de eso, ¿no? O sea, no se trata de preocupar la salud. Exacto. O sea, hoy en día sí se ve como que sí ha habido otro enfoque, que eso también es, pues, algo muy importante, ¿no? Digo, tristemente nos tocó vivir como la época en la que no nomás era contigo, o sea, era todo el mundo. Y si lo platicas con todas las amigas de que... Y hoy en día ves a las niñas de nuestra edad que desde chiquitas están haciendo ejercicio. También me metí a hacer la clase de gimnasio y salía corriendo. O me hacía mensa en la caminadora, en lo que hoy en día disfrutan correr o... Eso está interesante. ¿Cómo lograste de odiar el ejercicio que no les encantaba? Hoy, tener el gusto por el ejercicio. Ay, yo creo que Alex hable. No, sí habla. Alexa, ¿cómo agarraste el gusto por el ejercicio, hija? Pues no, es que a mí siempre me gustó mucho el ejercicio, pero sí era como hacer mucho ejercicio por cambiar tu cuerpo. O sea, en vez de hacer una hora de kickboxing, era hacer tres. Y creo que ahora me doy cuenta... Bueno, una parte es madurar y crecer y darte cuenta que importa más tu salud, porque hacer tres horas de ejercicio no te va a ayudar, te va a empeorar. Te puede lastimar la espalda, el cuello, lo que sea. Y otra parte también es encontrar algo que te guste, algo que te nutra, algo que te ayuda a sacar el estrés. Por ejemplo, yo estoy todo el día sentada en el trabajo, entonces para mí es como emocionante salirme de mi casa a hacer ejercicio para poder tener tiempo de que muevo mi cuerpo. Pero en un espacio en el que me gusta y me emociona, porque si voy a una clase que no me emociona, la verdad, ni ganas van de ir. Pero Alex y yo odiábamos el ejercicio. Les voy a contar las historias. Y eran las peores. Éramos las peores. Y la verdad era una obligación, el ejercicio era una obligación. Yo creo que yo empecé a hacer ejercicio así realmente de yo decir, quiero hacer ejercicio como hasta los 19, 20 años. Probé una clase de ejercicio de spinning. Sentí que liberé todo lo que tenía adentro. Me empezó a encantar. Empecé a poner despesador 5.45 de la mañana para ir a clases de 6 de la mañana y de irme a la... Me bañaba, me iba a la universidad y desde ahí no puedo parar. Y hoy en día que tengo hijos es el único momento de mi día que necesito. Si no, soy un ogro. Les grito a todo el mundo. Yo también. A todo el mundo. Ok. Y se cambia el día, perdón. Se cambia el día. En el sitio de encontrar lo que te guste, que te emocione y que no lo veas como, ay, otra cosa del día que tengo que hacer. Que cuando alguien te impone las cosas, ni cómo hacerlas. Pero es interesante lo que dicen de toda esta tendencia. Yo creo que yo sí vengo de una generación donde el cuerpo te daba una autoestima. Recibías amor y aprobación de tus papás a través de tu cuerpo, sobre todo en nuestra etapa. Y no habían opciones saludables, como dijiste, pero tampoco habían tantos tabús. O sea, te podías llevar un sándwich con jamón y nadie te veía feo. Hoy, si le das jamón a tu hijo, te ven feo. O sea, creo que nos hemos ido también a esos polos. Sí. Yo me llevaba de lunch un sándwich con un Jumex y estaba bien. Y no había tanta obsesión del peso. Luego se volvió obsesivo la tendencia de enflacar. Y ahora estamos cambiando a estar sanos. ¿Cuál fue la lección más importante que recibieron hoy como mamá y no como nutróloga de mí? Como hijas, dices, sí. O sea, como no como Nathalie. Ajá. Que más hoy te puedes decir, me muero mañana, que digas, a ver, mi mamá me dejó esto. O sea, a nivel tipo de nutrición, de lo que sea. Yo digo que pudiste ser el balance de ser mamá y empresaria. Eso es algo muy cañón que nos dejas. Porque yo, por ejemplo, quiero ser mamá, pero también quiero trabajar, ¿no? Y entonces, ¿qué digo? No sé cómo manejaría ese balance. A lo mejor quiero cambiar ese balance. Pero te quisieras las dos cosas. Y tú me enseñaste que sí puedo hacer las dos cosas o cien cosas, ¿me entiendes? No nada más ser mamá y empresaria. Y también puedes ser amiga y también puedes ser buena amiga. O sea, divertida y divertirte y tener tu tiempo social. O sea, como que eres un superhéroe. O sea, la neta y un gran balance de lo que se puede hacer. Sí. Tú, Alexa. Yo creo que algo que me dejaste es como, más que nada, parecido a lo que dicen mis hermanas, pero como poder ser una mujer como empoderada. ¿Qué significa eso? Sí. Sí, yo también me quedé como... Como ser una mujer que es independiente, que puede ganarse un poco de dinero, que puede hacer un trabajo que le gusta, que le apasiona, que él tiene que seguir el deber ser. Que puede como tomar decisiones en la vida difíciles y fáciles. Sí, como sentirte una mujer como poder, que no, que no. Ya sé que ahora se usa más en la sociedad, pero cuando éramos más chiquitas, no. Y que puede hacer lo mismo que cualquier hombre, ¿no? Porque es lo que te decía, tú creciste en una época en donde ninguna mujer a lo mejor llegó a donde tú llegaste tan temprana edad. Sí, a ocho antes la veían raro, ¿no? Claro, es que no vino al cumpleaños porque ella trabaja. Claro. Y hoy en día es más normalizada. Sí, es verdad. Y entonces, ¿qué otras historias vivieron así en cuanto a las vitaminas, los suplementos? Nos sentíamos conocedoras, ¿no? Cuéntame la de Alexa, la de que ella te llamó tu paciente y contestó a Alexa que quise tomar a Foz Chol. Ah, sí. Un día estaba yo con Alexa y sonó mi teleflija y contesta, hija. Y le hablan a la señora y dice, oye, ¿cómo se llama esa vitamina que tu mamá da para el hígado, para la memoria? Yo creo que Alexa tenía seis años. Y le dice Foz Chol. Ah, sí, esa hija, gracias. O sea, se volvieron médicos profesionales desde chiquitos. Pues es que tenía... Justo con la amiga que nos pidió todo el omega 3 presa, desde los, no sé, cinco o seis años le decíamos, sí, el omega es buenísimo para tu pelo, para tu piel, para tus uñas, aparte que está delicioso, pruébalo. Pues obviamente cuando le dijimos eso, ella quería el frasco entero. Sí, éramos conocedoras de su pleno. Sí, o sea, pues es que antes tu consultor estaba en el estudio de la casa. De repente, de pasar de ver el canal 5, decían, ya, apágalo, ya llegó el paciente. Y nos sentábamos en la sala de espera en el estudio con el paciente. Y abríamos los brasquitos para darte a oler y decían, te falta, te falta, sí, ¿cómo era? Si te huele rico. Si te huele rico es porque te falta. Si te huele feo, así empezábamos. Y empezábamos todos así, los minerales. Y luego los minerales, ¿te sabe a moneda? Sí. El que sabía moneda que era. Ya lo tienes, ya lo tienes. El que te sabe rico es que te falta. Así empecé yo, con un kit de vitaminas que le daba salud al paciente y a probar y en base a eso y a la intuición, ¿no? Y el consultorio estaba en la despensa, ¿no? Era mi clóset de blancos. No, y el teléfono de la casa, creo que era el teléfono del consultorio. Cuando estás, bueno, hablo para hacer cita, permítame. Se lo pasábamos a la cita. No, y el teléfono de la casa.